Bienvenidos a Caetano Car Market, la mayor feria de vehículos de ocasión del país, con más de 10 marcas en más de 40 puntos de venta. Nos encontramos en Caetano Motors Cádiz, donde encontraréis muchísimas oportunidades, como una amplia oferta de vehículos térmicos como el 208, el 2008, el 3008, y de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Pide tu cita en caetanocarmarket.es. Te esperamos del 20 al 24 de octubre.